Y los personajes de siempre, los personajes, que acá veo algunos que han quedado como los personajes que yo voy a contar ahora, que son los chupados, mirá como se ríen, se hacen cargo los vagos, claro, y los chupados, viste, por ahí se quedan hasta tarde, en los boliches, y ahí había dos chupados en un boliche, viste, viene el dueño y dice, muchachos son las 6 de la mañana, se tienen que ir, ahhh, salto uno, púlita, déjalo, déjalo acá, está muy bien, púlita, no, no, se tienen que ir, ahhh, deja la casa, deja, le dice, más London, decía el otro, díjalo, déjalo, vamos a casa, yo vivo acá en la esquina, vamos ahí chupando en casa, dice el otro, no, no, para, yo vivo en la esquina, no, 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 yo vivo en la esquina, en la Casa Blanca, dice, no, 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 para un poquito, yo vivo en la Casa Blanca, en la esquina, en la parte de arriba, Bueno, vamos a ver quién de los dos vive Y ya fueron los dos Cayeron a la casa, golpearon la puerta Salió una mujer Los mira los dos y dice ¡Qué bonito, eh! Padre e hijo chupados los dos Se desconocen La otra vez fue un chupado Le tenías que dar el resultado de los análisis El médico le dice Señor, usted tiene el 98% de alcohol En la sangre Dice chupado ¡98%! Hielo y la... ¿Me da cuenta? Le echaba la culpa al hielo Se sentía estafado Claro, llegan tarde a la casa El otro día cayó un tipo y dice La mujer, ¿de dónde viene el hombre? Dice negro, según Darwin del mono Ponen científicos Ese chupado que gritaba en el bar Dijo Discúlpeme Discúlpeme Alguien perdió un fajo De billete de 100 pesos Que suma mil Agarró con una gomita Sí, saltó uno yo Bueno, encontré la gomita Así hablaban dos chupados Le dicen al otro Che No, ya me casé dos veces No, ya me casé dos veces Y las dos veces me fue mal ¿Por qué? Dice el otro Y la primera vez Mi mujer se fue con otro Y la segunda Todavía no se fue Como eso chupó Que estaban los dos chupados ahí Le dicen al otro Che, loco ¿Me puedo quedar dormido en tu casa? Dice el otro Sí, pero tenés que hacer la cama Bueno, no hay problema Dice el otro Bueno, ahí tenés las herramientas Los clavos y las madres Como ese negro, amigo Un otro muy feo, negro Un negro feo, 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 feo Nació por cesárea Porque cuando la madre le vio la cara No lo quería dejar salir, negro Sí, lo amamantó el padre Porque la madre lo quería como amigo No, fiero el chango, fiero Ya de chiquito No se animaba Salía a la calle Y para darse valor ¿Sabés cómo hacía? ¿Cómo? Agarraba el teléfono Y preguntaba ¿Quién es el nene más lindo del mundo? Y el teléfono hacía Tú, tú Tú, tú, salía Pobrecito, tan feo Sí, no, no, feito En el jardín Los compañeritos Lo enterraban en el arenero En la época del carnaval Los chicos No lo mojen Que se reproduce No, era feo Una vez se perdió En el zoológico Y le pregunta al guía ¿Dónde queda la jaula de los monos? Dice el guía Si se escapa Y no sabe volver ¿Para qué se escapa? No, la otra vez Los ratones Le comieron el documento Y le dejaron la foto Los de gallo Feo No te puedo creer El otra vez mandó la foto Por internet Y le interceptó el antivirus No, y bueno Este negro chupador Bien chupador De esos negros Ocipulentones Que se la bancan Se la bancan Se toman unos alcoholes Y se la bancan Viste Y bueno Y se juntan con otros negros A chupar Viste Ya fue a la casa de uno Ahí estaba el negro Tirado en el patio Viste Ahí en el jardín De la casa Tirado en una Reposera Ahí Tipo medio Sin remera Medio destruido El negro Dice ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Viste No me no te hagan El chupo Dice ¿Qué te pasa? Estaba como él quería Claro El otro con el faro en la mano Dice Estoy mal Estoy mal Estoy mal ¿Qué te pasa? Mmm Dice ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hablaba No sé en qué hablaba Pero el otro lo entendía Porque estaban en la misma frecuencia Dice Ya me cortaron la luz El gas El teléfono Estoy esperando Que me vengan a cortar el pasto Nada más Fundido Fuerte el aplauso Y así iban Dos negros Iban caminando ahí Por la vía del tren ¿Viste? Al lado de la vía del tren Y por ahí le dicen El otro ¿Por qué no nos acostamos un rato? Así seguimos la caravana Estoy cansado Y dice Bueno vamos a dormir Uno se acostó en el medio de la vía Y otro acostó la vía Imagina A los tres minutos pasó el tren Imaginate cómo quedó el que estaba en el medio de la vía La cabeza por un lado El cuerpo por el otro Los brazos por allá Los testículos rodando por otro lado A los diez minutos se levanta el otro que estaba al costado de la vía Lo mira y dice Con el cheque eso desordenado para dormir negro Como esos dos negros que estaban chupados y le dicen al otro Yo tomo para olvidar ¿Y qué quiero olvidar? No sé Me olvide Suena el teléfono en un hotel Suena un teléfono en un hotel En la consergeria del hotel Ahí atiende la chica Sí, hotel Buena Buena, quisiera saber a qué hora abre en el bar Dice Miren, el bar abre a las nueve de la noche Pero con el pedo que usted tiene No creo que lo dejen entrar Dicen No quiero entrar Quiero salir Y me quedo en cerra Y no le quieren vender en algunos lugares A los chupados El otro día cae un negro a un bar Dice Lo que dame una cerveza Dice el dueño Está caliente Bueno, envólveme con un trapito Yo me lo bajo Dice el dueño ¿No tomaste suficiente hoy vos? No Dame un vaso suficiente a ver que tal está Como esos dos negros que estaban choreando Estaban afanando Estaban afanando Y se metieron en una iglesia En una capilla a robar A robar a ellos Qué descarado Claro Estaban ahí los negros chupados Y viene el cura Y dice ¿Y ustedes quiénes son? Y no Nosotros somos ángeles Dice el cura ¿Y por qué no vuelan? Somos pichones Padre Como ese borracho que paró el colectivo Paró el colectivo El borracho Y frenó Ese freno de aire ¿Cómo es el freno ese? No, este es de tierra No, este es de tierra Cállese Está inventando cualquier cosa Las manos de este le dicen rayo No sabe dónde van a caer Y subió al colectivo Y subió al colectivo un negro Chupado al negro Pagó el boleto Miró para el fondo Dice Los que están al fondo Son todos unos estúpidos Los que están a la izquierda Unos imbéciles Los que están a la derecha Unos tarados Y el que va adelante Maricón Clavó los frenos El colectivo La gente cayendo ahí al pasillo Lo agarró del cogote El chofer El chupo ¿Y sabés? Quiénes son los tontos Quiénes son los imbéciles Quiénes son los maricones No sé Están todos mezclados Ahora no lo sé ¿Cómo ese chupo Que había robado una gallina? La llevaba Entre los manos Así, viste La sovaquia va La sovaquia va la gallina Viste Y viene un tipo y dice Oiga ¿Usted está robando una gallina? Y la gallina Confianzuda Así gritaba un chupo ¡Que viva mi suegra! ¡Que viva lejos! ¿Sabés cuál es el vino más amargo? ¿Cuál será? Vino la suegra Así le decía a la mujer El tipo que ya estaba chupado Y dice Mañana va a venir mamá Mañana va a venir mamá A visitarnos Bueno, bueno Que venga la mamá Que venga la mamá Y quiero que le corten La cola al perro ¿Pero por qué? No quiero que nadie Demuestre alegría Cuando venga esa vieja Este... Caio El maestro chupadazo A la escuela No El maestro ¿Y los alumnos qué decían? ¿Y los alumnos qué decían? Eso Bueno Claro, no daba más El negro se estaba por caer Y agarró Y le empezó a hacer unas cuentas A los chicos En el pizarro Hagan esas cuentas Se sentó en la silla En el escritorio Y se quedó Ya los chicos Terminó y dice Profesor Profesor Maestro Maestro Las cuentas Las cuentas ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? Ya se van Yo pago la otra vuelta Genial El borracho El borracho ese Que cae al infierno Llega al infierno El borracho Y le dice al diablo No hay mina acá ¿Dónde están las minas? Dice el diablo Acá no hay mujeres Claro Los cuernos ¿De dónde salieron? Cayó chupado la casa Tarde Dice la mujer Miralo vos Faltan 15 para las 6 Acá siempre falta algo En esta casa Siempre falta algo Ahí venía un chupado A las 6 de la mañana Un pedo bárbaro Y había justo un tipo ahí Un vecino Con un sofá Ahí en la puerta Estaba entre la Ahí en la puerta La mitad Fuera y la mitad Dentro estaba el sofá Y le dice Le dice Maestro ¿No me ayuda A correr esto? Sí Y arrancaron La forceja Dice tipo Está bien Deje Deje No lo vamos a poder entrar Ah ¿Era entrarlo? Ya de entrada Estaba todo mal Bueno Y el último De borracha Señores Si nos vamos Tipo Viste el bar Acá es el bar ¿Tiene el sonido bar? Sí Tiene el sonido bar Escuchen A ustedes Hagan el sonido bar A ustedes No Ahí está Están todos borrachos Estaban erutando Esto chupas Hola carito Hola carito Vamos a ir chupando Jorguito Sí ¿Cómo está todo? A las 6 de la mañana Viste que se ponen en la barra Se asientan en la barra Quedan ahí con los dos Los codos Viste que Viste la respiración Por Dios Y pescadea Viste En la boca ¿Pescadilla? Claro Abren la boca Y este Y claro Estaba ahí Y dice El maestro Le dice el barman No tenemos La computadora ¿Viste? Ahí la notebook Ajá A un bar A la mañana ¿Y? A la computadora En Villa Dolores En Villa Dolores Ahí donde es Raúl Martínez Sí Y prende la computadora Y le dice a la moza Señorita ¿Tiene wifi? No me quedan críos Allí está nada más Bueno Y tal dice ¿Dónde quiere el baño? Aquí al fondo a la derecha Como siempre Claro Volvió chupado Agarrándose el medio Entre piernas ¿Viste? Los testículos Ajá Dice ¿Qué pasa? En ese baño y porquería Me siento en el inodoro Me levanto Tiro la cadena Y me tiran de los huevos Para abajo Dice el barman Boludo Te sentaste en el balde Que tiene el excursidor Para el trap Ahí se te engancharon Los huevos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.